Otra campaña en la que estábamos los mismos candidatos, en ese caso Ignacio Aguado, y no estaba Pablo Iglesias y no tuvimos esta violencia. El elemento diferenciador y quien introduce la violencia en la campaña es Pablo Iglesias. En la anterior campaña discutimos de propuestas, tuvimos debates, tuvimos de todo. Pero es que esta izquierda radical de lo que vive es de la violencia. Y como no tienen propuestas, han abandonado a los suyos, han abandonado a los trabajadores, no saben qué contarles. Porque es que Pablo Iglesias ha estado en el gobierno y ha dejado tirados a los españoles sin escudo social. Qué igualdad, más desigualdad, etc. O sea, han traicionado absolutamente todo. Ya no pueden caminar por los barrios donde decían que caminaban porque les abuchean. Hacen vídeos desde las azoteas de su sede porque no pueden bajar. No les quieren ni ver, no les quieren ni ver. Y este es el estado anímico de la izquierda. Y peor va a ser el 5 de mayo. Que ahí van a ver como no entran en Madrid. ¿Pero por qué? ¿Crees que realmente que Pablo Iglesias podría quedarse fuera? Yo creo que está... La intuición femenina me dicen que está muy mal. Me dice que están achacados. Y los suyos ya no les quieren, no les quieren ni ver. Es que eso dijo Ayuso ayer, o anteayer, ayer. Decía, yo, por lo que estoy viendo en Madrid, estos están destruidos. O sea, los veo hablando... Claro, es verdad que en una campaña hablas mucha gente, mucha gente está a favor. En parte te dicen lo que... Pero quieres que no es verdad, que tú percibes quién te habla bien de quién, quién no te habla mal de otros. Los suyos están asqueados por lo que les han traído. La gente está viendo cuáles son las consecuencias de las políticas de esta gente, de Sánchez y de Iglesias. Es que no son capaces de hablar de nada porque no tienen solución para nada. Solo pueden hablar de balas y de violencia. Porque no pueden hablar ni de los ERTE, ni de cómo van a reflotar empresas, ni cómo van a conservar las empresas, ni cómo van a crear empleo, cómo van a vacunar. No tienen ni idea de todo eso. No tienen solución para nada de eso. Y solo les queda lanzarse al antifascismo, fascismo, para no hablar. La prueba es que no quieren debatir. El señor Fabuleses el otro día entró en la SER y había estado pegando gritos a todos los periodistas antes exigiendo que me levantaran a mí de la mesa. Iba listo. Ah, esa parte que no se ha... Claro, eso no se ha visto. La Ángels Corredera o Barceló y tal. La activista política, sí. Esa parte no se ha visto. O sea, que estuvo gritando. Iba listo si pensaba. Vamos, poco me conoce. Que me iba a levantar yo a las órdenes de este. El que salió fue él y con la cabeza agacha. Y esto es lo que hay que hacer con la izquierda y con las ideas de la izquierda radical. Porque han hecho muchísimo daño a España. Porque ya sabemos lo que traen miseria y ruina. Y no hay que tener ningún miedo a confrontar. A mirarles a los ojos y decirles las cuatro verdades. Y decirles el daño que han hecho a todos los españoles. Y decirles cuáles son las consecuencias de sus políticos y de sus políticas. Y frenar sus políticas. Porque de nada sirve que no entren los votos de la izquierda y los escaños de la izquierda en la Comunidad de Madrid si luego no confrontamos las políticas de izquierda en temas tan fundamentales como la educación, por ejemplo. Nos pasaría como en Cataluña. Que muchos hablaban de la gestión y se olvidaron de lo fundamental. Y es que no adoctrinaran a los jóvenes en el odio a España. Y ahora es un camino y una carrera de fondo que desde luego Vox está dispuesta a dar con nuestro candidato Garriga en Cataluña. Pero hay que deshacer años de adoctrinamiento. Bueno, pues la izquierda donde impone sus ideas y donde es la supremacía esa que se supone cultural de la izquierda que ha asumido todo el mundo y que por supuesto que no es así la basan en entrar en la educación, en adoctrinar a los niños en las ideas de el odio a España, el odio entre mujeres y hombres, el odio entre colectivos, el odio entre fascistas y antifascistas. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso es tan importante. Hay una diferencia también generacional, porque yo veía el otro día, a Redondo Terreros, bueno, iba a decir Paco Vázquez, no, creo que Paco Vázquez es más de Vox, pero, o sea, como el PSOE, digamos histórico de la época de Felipe Decente, es decir, la segunda, tercera legislatura, que es un partido socialdemócrata, el de Enrique Mújica, pues está a favor o en contra de la socialdemocracia, pero sabes que si llaman a las seis es el lechero, es decir, que no era una banda de criminales. Y ahí está Antoni Asunción, gente que ha llegado a dimitir. Además, que ha visto como 12 de los suyos caían a balazos bajo el terrorismo de ETA. ¿Cómo van a perdonar que ahora Sánchez pacte con los biluetarras? Es que es brutal. Entonces, ese PSOE ya no quiere a Sánchez. Y ese PSOE, muchos van a votar a Vox. Tienen que ver un vídeo que se llama El socialista de Vox. El otro día en Torrejón, iba caminando por ahí, estaba hablando con unas venezolanas y de repente se me acercaron tres tipos que me dijeron, Monasterio, somos socialistas, pero aquí nadie te va a tirar piedras como en Vallecas. Aquí eres bien recibida y si quieres, si tienes tiempo luego, te invitamos a un café. Y ahí para allá fui cuando terminé con lo que tenía que hacer, al bar, y me encontré ahí a unos que eran socialistas. Nos sentamos a hablar y dije, vamos a ver, vosotros qué defendéis. ¿Defendéis la igualdad de oportunidades para todos? Sí. ¿Defendéis que todos los españoles seamos iguales, de igual que nazcamos en Galicia que en Cataluña? Sí. ¿Defendéis que la educación es el principal ascensor social para permitir la oportunidad a un niño y poder con esfuerzo y con mérito llegar donde quiera? Sí. ¿Defendéis la libertad de poder hablar en cualquier sitio, expresar las ideas y poder ir a la Plaza Constitución de Vallecas y poder defender lo que tú defiendas? Sí. ¿Defendéis los principios de la Constitución? Sí. ¿Defendéis que todos los españoles somos iguales, de igual la raza, religión, orientación sexual? Sí. ¿Defendéis una economía en que se pueda prosperar, se pueda proteger al pequeño comerciante, se pueda, sin expolio fiscal? Sí. Pues entonces, ¿sois socialistas de Vox? Claro. Entonces, hay gente que votaba el Partido Socialista, incluso gente que votaba Podemos, como el otro día me contaba una compañera, mi arquitecto, la que había mandado hacer una dirección facultativa a Tenerife. Y me decía, Rocío, yo he votado a Podemos, pero es que estoy en Tenerife y me da miedo volver por la noche a mi casa. No sabes lo que hay aquí. La inmigración ilegal, el descontrol... Acabamos de dar la noticia de que el día 9 se puede producir, bueno, una llegada masiva de miles de ilegales a los que no se quiso frenar que se pudo hacer con los cayucos. Claro, pero es que a esta gente que votaba Podemos, resulta que cuando les ponen un centro de menas delante de su casa, cambian el discurso, claro. Es que aquí todo el mundo defiende ideas hasta que de repente lo vive en su entorno. Y había mucha gente que pensaba, a mí esto nunca me iba a pasar. Pensaban que no les iba a pasar lo de Cataluña, pensaban que no les iba a pasar lo de la ocupación o que no le iban a ocupar la casa o que no le iban a poner un centro de menas delante de su casa. Y esta es la realidad de esta chica de Podemos que el otro día me decía, Rocío, si yo voto a Podemos, pero es que estoy pasando miedo. Es que salgo de casa mirando al suelo porque consideran que si una mujer levanta los ojos y mira, es una provocación. Y esto me lo decía una tipa que vota a Podemos y que iba a votar a Vox. Y que iba a votar a Vox porque dice, es que la realidad se impone. Es que cuando tú estás y lo sufres todos los días, te das cuenta que estamos hablando de cosas que responden a una realidad de muchísimos madrileños. Y por eso no quieren debatir. Y por eso no quieren que vayamos a las plazas. Y por eso nos lanzan a doquines. Porque estamos hablando de una realidad. De una realidad. Y no estamos en el lenguaje de Gabilondo, del progreso, progresista, centro, centrado, más a la... Vamos a ver. ¿De qué están hablando esta gente? ¿De qué hablan? Bueno, yo lo que veo de cómo empezó la campaña es que podría estar así hasta la hora del cierre. Pero esto no puede ser. Pero que no entendemos de qué hablan. Que salen a las plazas, no va nadie. ¿Pero cómo van a ir? Si nadie entiende de qué están... Oiga, que me hable del ERTE, que me hable de la empresa, que me hable de cómo va a resolver el problema. Que no llego a fin de mes. Que estamos a fin de mes. Que hay un montón de empresas. Y de pequeños empresarios que han tenido que hipotecar su casa para pagar nóminas. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Que hay mucha gente que está en un ERTE y que por la medida esta del doble pagador resulta que va a tener que pagar lo que no ha recibido Hacienda. Lo que no ha recibido. Porque resulta que tiene un doble pagador. Tiene la empresa y tiene el SEPE. Hay gente que ha caído que era una ayuda a lo que era un crédito. Y está peor de lo que estaba. Y vendrá el tsunami de los HICOS. Claro. No, no. Si ya ha empezado los ERTE y el gobierno... De esto Pedro Sánchez no quiere hablar. Y de esto Pablo Iglesias tampoco. Bueno, vamos a ver. Preguntas, Raúl, Gabriel, que luego hay muchísimas preguntas de oyentes. A ver. Sí, no. Más que una pregunta, lo primero yo casi le pediría a un autógrafo por lo que pasó en la SER. Porque más allá de la anécdota, a mí me parece que fue muy importante, como lo fue, por ejemplo, el discurso de Cayetana Eduardo de Toledo en el Congreso, diciéndole a Pablo Iglesias quién era su padre. Y porque supone romper de una vez ese monopolio que le hemos concedido a la izquierda, de decir que es aceptable, que no es aceptable, que es demócrata, que no es demócrata, de que nos podemos reír, de que no nos podemos reír, de que nos podemos escandalizar, etc. Y eso también yo creo que es uno de los grandes valores de Ayuso, que la gente también percibe eso mismo. No cree que precisamente para seguir en esa línea y para avanzar sería mejor que Vox estuviese en el gobierno de Madrid con Ayuso, un gobierno de coalición, que además así le pondría mucho más difícil al PP ese discurso cuando se suman los cordones sanitarios, etc. ¿Por qué? Porque creo que ayer mismo me pareció leer, o antes de ayer, que insistían en que no quieren entrar en el gobierno. No, nosotros lo que hemos dicho es que donde nos pongan los votantes, si los votantes nos dan la fuerza para estar en el gobierno de la Comunidad de Madrid, por supuesto que estaremos, pero eso depende de la fuerza que nos den los votantes y seremos la clave para frenar a la izquierda y para frenar las políticas de la izquierda. Y esta es la clave, no podemos estar. Pero yo ayer he escuchado también… ¿Qué entiende por fuerza? Tiene ahora 12 escaños. 15 sería una fuerza porque, bueno, subiendo a 60 escaños el PP, 15 sería un éxito tremendo. Ya veremos lo que pasa. Vox da grandes sorpresas. Lo que pasa es que yo ayer también escuchaba a algunos del Partido Popular pidiendo casi la abstención del Partido Socialista. Entonces lo que no podemos ahora… No, pero eso era de risa. Sí, pero no podemos estar ahora pretendiendo que Gabilondo apoye a la señora Díaz Ayuso. Que de verdad, que es que yo veo algunos que tienen todavía tentaciones de pactar con Sánchez. Pero ¿qué vas a pactar con Sánchez? En Génova sí. Pero lo que decía Ayuso el otro día era de risa. ¿En qué momento vas a pactar con el gobierno de la ruina? Con el gobierno de la miseria? Con el gobierno que ha pactado con separatistas, con bilduetarras. Es que con Sánchez distancia infinita. No lo queremos en ninguna mesa, en ninguna negociación, en absolutamente nada. Por eso lo decía yo, precisamente para neutralizar eso. No puedan tener dudas en el Partido Popular. Pero eso reforzaría en cualquier caso Vox precisamente esa línea del PP, porque ahí en el PP, como en todo partido grande, pero básicamente hay dos líneas. La que había antes de la disolución de la convocatoria de elecciones en Madrid, que era la que se vio en Cataluña, es decir, vamos a esperar siete años, a ver si esto madura, cae... Pero que con los comunistas en el poder no se puede esperar siete años, que arrasan España, que es lo que no hemos entendido. Pero estas elecciones, de pronto, han cambiado el mapa. El otro día decía Almeida, se le debemos a esta por media hora, porque Ciudadanos estaba ya. Y si la prueba, y es verdad que yo, como les abogado del Estado se fijan esas cosas, dice, no es solo que aceptaran las mociones de censura, cuando estaban disueltas ya las cortes, que eso es intolerable. A ver, ¿quién le puso el apodo del infiltrado de Sánchez Aguado? Se lo puse yo, muchos meses antes, porque ya vi de qué pie cojeaba, era un socialista en el gobierno de Ayuso. Pero es que legalmente pusieron un incidente de ejecución, legalmente fue Ciudadanos. Y ahora el mundo va de gurú, ya no sé si es budista, roquero o tonto de... Encima tramposo, porque alteraban las horas reales de los acuerdos y todo. Vamos a ver, se está pidiendo un acuerdo de concordia con los que no han condenado que se lanzaran adoquines contra muchas familias que estaban en Vallecas el otro día. Porque nosotros hemos tenido agresiones reales. Ayer salió el Observatorio de la Violencia en Cataluña, el 40% de las agresiones en Cataluña, el año pasado, fueron a Vox. El 40%. Y todavía se atreven a no condenar. Y todavía sale el señor Valdes diciendo que vamos a hacer el pacto de la concordia con los comunistas. Pero ¿qué pacto de la concordia con los comunistas? Pero es que ¿qué parte no ha entendido? Que son violentos, que son gente que lo único que entiende es eliminar físicamente al adversario político. Eso es lo único que hace. Hay una cuestión que yo creo que alguna vez lo hemos hablado, Gabriel. Es que ahí en Madrid ha habido una traslación de voto que no se ha producido en toda España. Lo comentábamos antes. Pero si quieres, haz tú la intervención. No, no. Es que mi cuestión es muy precisa. Yo lo que no acabo de entender, señora Monasterio, es más allá de las diferencias de orden personal, ¿qué es lo que les separa a ustedes programáticamente del PP? Y la pregunta me inquieta por una razón. No por estas elecciones. En estas elecciones ir juntos o ir separados no modifica a gran cosa el número de escaños. Pero en las generales entre ir juntos e ir separados está la diferencia de tener éxito o ir a la catástrofe. Por eso mi curiosidad quisiera, en términos programáticos, ¿qué les separa a ustedes? El Partido Popular no quiere hablar de la inmigración ilegal. Da por cerrado ese tema, tiene un pacto y no quiere hablar. El Partido Popular no quiere hablar de la injusta ley de violencia de género. Y no quiere que, digamos, que arrebata al hombre el derecho a la presunción de inocencia. Que nos hace desiguales y que además existen denuncias falsas. Y de esto sí queremos hablar nosotros. El Partido Popular no se atreve a ser tan contundente como nosotros con la cadena perpetua para los que sean violadores reincidentes. De esto no quiero hablar tampoco. El Partido Popular aprobó unas leyes de ideología de género que hablan de la autodeterminación y permiten que activistas políticos entren en contacto con nuestros hijos. O sea, los secuaces de Pablo Iglesias entren en los colegios a decirle a nuestros niños con ocho años que tienen que los niños ser niñas, las niñas ser niños y enfrentarse a sus padres. Y que un asistente social pueda comenzar un procedimiento para quitar la custodia a los padres. Desde luego, a mis hijos. Esto ha sucedido en Navarra. Y eso pasaba en Suecia. A mis hijos Pablo Iglesias no los va a tocar en un colegio. No los va a tocar y su gente no le va a adoctrinar. Porque hay temas que además pertenecen al ámbito de los valores de la familia. Yo quiero un colegio que se elija en libertad donde se les hable de historia de España, de lengua, de matemáticas y que sea excelente. Pero yo no quiero activistas políticos hablando como hablaba la alcaldesa de Getafe de apagar niños la televisión y encender el clítoris. Vale. Pues de esto queremos hablar. De esto queremos hablar. Y yo no me voy a despistar hablando solo de gestión y dejando que la izquierda entre a la educación. Porque entonces estamos en esa materia. Yo espero convencerles de que deroguen las dos leyes de género que hay en la Comunidad de Madrid que además permiten que incluso por hacer estas afirmaciones en un plató yo pueda ser multada porque pongo en cuestión la ideología de género que es esta dictadura, es el nuevo marxismo en que no se nos deja cuestionar la autodeterminación de género. Entonces, estas son leyes que equivocadamente yo creo que aprobó el Partido Popular y que ahora tiene que rectificar y que además otra vez atentan contra principios fundamentales como es la presunción de inocencia, la inversión de la carga de la prueba. ¿Cómo es eso que tú tienes que demostrar? ¿Cómo puede ser que tú tengas la carga de la prueba de demostrar que no has atacado a un colectivo? ¿O cómo puede ser que a unos padres le puedan quitar a sus hijos por no querer hormonarlos? Eso está en la ley. Eso está en la ley. ¿Os imagináis esto? En las manos de Pablo Iglesias. Y además lo ha votado el Partido Popular ahora con la ley de la infancia. Entonces están muy equivocados si no han entendido que la educación es el punto clave por el que entra la izquierda a moldear, a manipular, a adoctrinar a los niños para enfrentarles primero con sus padres, luego con el modelo de familia que tienen, luego a mujeres contra hombres, a hombres contra mujeres, luego trabajadores contra empresarios. Esto es lo que hace la izquierda. Es una reedición del marxismo basado en otras banderas ahora. Entonces, no entender esto es peligrosísimo. Con solo gestión no consigues frenar a la izquierda. Ya lo vimos en Cataluña. Esperando a que Sánchez acabe con España, no consigues frenar a la izquierda. Lo que consigues es que nos arruinen España y a todos los españoles. No podemos esperar. No podemos esperar. Hay que hacer frente a Sánchez y sus políticas comunistas, de sus socios comunistas, porque si no, cuando nos queramos dar cuenta, España la han transformado. Han transformado a la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado en Cataluña? Tenemos que aprender. Vergüenza con lo de médica y madre de tres. Yo estaba callada pensando, bueno, y sí, y arquitecto y madre de cuatro. ¿Y qué? No me van a votar. A mí es que me da vergüenza hablar de mí misma. Cosa que hacen todos los políticos y me pasma. Yo soy Edmundo. Edmundo, pero vamos a ver. Y me gusta el rocambrol. Bueno, a mí también. Pero que no estamos para esto así. Que estamos para otra cosa, ¿no? Estamos para dar propuestas. Bueno, pues para los hijos de esta mujer de Cienfuegos. Que qué nombre. Cienfueguera. Ayer decía Cienfuegos Jovellanos. Recordaba que es verdad. Cienfuegos Jovellanos. Grandes apellidos de la historia de España. Jovellano maravilloso. Donde quieren imponer el bable. Tócate el bable. El bable. En la tierra de Jovellanos y de Clarín. Se acuerda usted de nuestro Gustavo Bueno. Pero vamos a ver. El bable. Les va que es bien. Yo me he criado en los picos de Europa. Pasando ganado a León. Con los pastores. Con los pastores que me acuerdo que me daban la mano y que habían seis manos dentro de la mano de ese pastor en los refugios por ahí arriba, en el bosque de Peloño, en Ponga. Soy Pongueta. Ahí no hablaban bable. Había algunas palabras que manejábamos todos. Se están inventando una nueva lengua con miles de vocablos como hicieron en otros sitios. Con el vasco oficial. Nos dio envidia la oportunidad que tuvo de decirle al señor Iglesia, lárguese. Pero desde otra perspectiva, no piensa que al decirle eso en la cadena SER le estaba siguiendo el juego político y su estrategia política de hacerse la víctima de la derecha agresiva y violenta. Me gustaría saber, porque usted lleva diciendo desde el principio de su campaña que va a bajar los impuestos, además de forma inmediata. ¿Cuáles son los impuestos que usted pretende bajar? Señora Monasterio, que ella sabe que varias de las cosas que ella propone son competencia del Ministerio de Interior. Por ejemplo, el tema de los menas y el tema de la inmigración. Y de quién depende el Ministerio de Tirón, de Marlaska y Marlaska de quién depende. Quería preguntarle cómo va a forzar o a convencer a Díaz Ayuso, si es presidenta, para cerrar al menos el centro de Menas de Batán. Si lo van a trasladar a Rivas o qué van a hacer con ellos. Buenos días, señora Monasterio. Yo querría saber cómo pretenden ustedes que les voten en los barrios obreros sin una defensa clara de la escuela pública y con un programa económico muy parecido al del PP. Muchas gracias. ¿Piensa Vox hacer que la Comunidad de Madrid no financie los centros abortorios? Es decir, no mantenga conciertos con las clínicas abortistas. ¿Han tomado alguna previsión para chequear y autentificar individualmente el voto por correo? ¿Qué medidas legales se están adoptando para lo del voto por correo? ¿Podrían explicarnos cuál es el sistema de custodia del voto que se ha emitido por correo? Hay centenares de preguntas estas tres últimas. Y una preocupación, y además con motivo, recordemos lo que ha pasado en Estados Unidos. Pero sobre todo porque al frente de correos está el íntimo amigo de Sánchez. Sí, empezando por el final, nosotros hemos pedido una investigación del tema de correos. De hecho, nosotros ya en Andalucía fuimos los primeros que solicitamos que se comprobaran las actas y detectamos un porcentaje de error cuando se contabilizaban los votos. O sea, que en eso estamos y daremos noticias próximamente. Respecto a la primera pregunta, estrategia de Podemos con el señor Pablo Iglesias, la estrategia de Podemos era levantarme a mí de la mesa. Y eso es lo que no consiguió y eso es lo que no va a conseguir porque Vox está aquí para quedarse y para confrontar las ideas de la izquierda. Y lo vamos a hacer todas las veces que haga falta sin ningún complejo. Respecto a los impuestos, nosotros queremos reducir el medio punto del IRPF ya porque las familias cuando lo están pasando mal es ahora. Y ayudar con deducciones fiscales para quien tenga un cuidador en casa, para un mayor o para un niño. Y pagar las cotizaciones sociales y las bajas de maternidad desde la Comunidad de Madrid a las empresas que tengan a madres a su cargo. Porque esto es de verdad lo que hay que hacer, proteger la maternidad, la familia y la natalidad. Respecto a los temas de inmigración ilegal, por supuesto que hay que cerrar los centros de menas. Y si los quiere acoger Kichi en su casa, que los coja. Pero desde luego en Madrid no podemos seguir destinando 4.700 euros al mes a plazas de menas. Y sobre todo con un efecto llamada impresionante que lo que hace es que venga mucha gente a Madrid pensando que aquí va a tener prosperidad y futuro. Y estos menas son víctimas de las políticas irresponsables, de los políticos irresponsables. Los niños tienen que estar, si son niños, con sus padres, con sus familias, si quieren venir a España que vengan de forma legal, como han hecho muchísimos inmigrantes. En España, legales. Y respecto al tema de la inmigración ilegal y la ocupación, pues la ocupación podemos hacer cosas. Empezando por duplicar los equipos de lanzamientos de los equipos judiciales, que ahora mismo tenemos 11, podemos elevarle a 22. No puede ser que te ocupen la casa y hasta dos años y medio más tarde no tienes una orden de desalojo. No puede ser, no puede ser. Luego, el tema de la escuela pública. La escuela pública es fundamental reforzarla porque la educación para mí es un tema que es clave, clave. Y tenemos que conseguir educar en la excelencia y no en el adoctrinamiento. Y eso es lo que da la igualdad de oportunidades, que pone a todos en la misma línea de salida. Y luego, con mérito y esfuerzo, cada uno llega donde quiere llegar. Pero tenemos que conseguir poner a todos en la misma línea. Y la realidad es que no todo el mundo nace con las mismas oportunidades. Se las tenemos que garantizar. Y por supuesto que tenemos que mejorar la educación, la pública, la concertada y también tiene que existir la privada. Esa es la libertad. Y esa es la verdadera capacidad de elegir para los padres. Ahora, de nada sirve que podamos elegir un colegio si resulta que en todos los colegios, por una ley de ideología de género, nos imponen los mismos contenidos. Porque da igual que elijas un concertado, que un público, que un privado. No te escapas de la ley. Porque el colegio que se oponga a esta ley que permite hormonar a los niños con ocho años, enfrentarse a sus padres, etcétera, etcétera, es sancionado. Como ya pasó con el colegio Juan Pablo II en Alcorcón. Sancionado. Entonces, esto es un tema fundamental. Hablábamos de las propuestas económicas. Vox lo que promueve es que se cree riqueza. Y ahora mismo lo que tenemos que priorizar es que se conserven las, sobre todo las pequeñas empresas, que son las que ya no aguantan un mes más, que dan empleo a miles de madrileños. A miles de madrileños. Conservar el empleo. Compensar a los que se ha cerrado. Y, por supuesto, abrir Madrid. Quitar todas las restricciones. Eliminar el toque de queda de forma inmediata. La gente necesita ganarse el pan. Necesitamos reactivar la economía. Y aún reactivándolo, abriendo todo, vamos a tardar meses en conseguir la confianza, la confianza del consumidor para elevar el nivel de consumo, de gasto y de actividad económica. Con lo cual, es urgentísimo que la señora Díaz Ayuso, esta tarde, si quiere, puede hacerlo. Quitar el toque de queda de las 11. Porque esa es la facturación de las cenas. Y es el ticket más alto de hostelería. Son dos millones de euros al día. Es ahora. De las 11 a las 12. Y hay miles de empresas, de verdad, que estamos a final de mes. Yo trabajo 20 años, ha sido autónoma 20 años, he tenido dos pymes. Yo me sigo despertando los días 29 de cada mes para mirar la cuenta para ver si podía pagar nóminas. Me sigo despertando. Me levanto y digo, ay, no, si ya no tengo que pagar nóminas. Pero en esto están, están muchos, mucha gente hoy que no sabe cómo va a pagar las nóminas de final de mes, que no saben cómo decirle a un empleado, al que tienen cariño, que sea su familia, que ya no les da, que no tienen hucha, que no tienen fuelle para aguantar. Entonces, esta es la absoluta prioridad, conservar los empleos en Madrid, conseguir generar empleo, que los ERTE no se conviertan en paro, que se conviertan en un trabajo con el que se puedan ganar el pan. Ayer me escribía un tipo que era trabajador de un hotel, que está en ERTE, que no ha recibido el ERTE desde el mayo del 2020, que se apuntó a la lista de la vivienda social y no ha podido entrar porque le cuenta la renta del 2019. Cuando ya no tiene renta. Claro, cuando ya no tiene renta, que se ha apuntado a las ayudas sociales, que tampoco porque le cuenta la renta del 2019, que se ha ido a la Cruz Roja, que tampoco cumple porque es la renta del 2019, que se ha ido y al final en su parroquia, para su mujer, para su niña de 6 años y para él le dan 5 kilos cada 30 días de comida. Y me decía, Rocío, si yo lo único que pido es que hables de esto y que me digas que yo no pido subvenciones, no pido nada, que nos dejen trabajar, por favor, que nos dejen trabajar, que se abra todo. Es que hemos hablado mucho de los bares, pero los hoteles, que generan una cantidad de empleo en Madrid, es terrible. El ocio nocturno desde el 14 de marzo, cientos de trabajadores, miles de trabajadores, sin cobrar el ERTE. Y estos hablando de fascismo y antifascismo. Pero en qué mundo estamos, pero qué equivocados estamos, pero que hay gente que lo está pasando fatal. Tenemos que conseguir acabar con el despilfarro político, que es lo que defiende Vox, reducir entes, chiringuitos, a la mitad los 136 diputados de la Asamblea de Madrid, que no queremos para nada 136 diputados con la mitad, sobra nada de 13 consejerías con 7, ya está bien los 62 millones que hay en gastos de promoción de consejería. ¿Para qué queremos promocionar tanto las consejerías? 62 millones, que con un poco más construimos un Zendal. Y ese dinero tiene que ir a reducir los impuestos, a la sanidad, a la educación, a compensar a todos estos que están en los ERTE, a las pequeñas empresas, para que sobrevivan, para que puedan devolver los ICO, para que puedan conservar los empleos. Tenemos que proteger a las familias, y esto es lo fundamental, proteger a los madrileños y todo lo demás que nos está hablando la izquierda. Ya van a ver el éxito que va a tener el 4 de mayo. Se enfadarán mucho, pero se darán cuenta cómo han abandonado a los suyos. Tenemos que quedar ya esa noche a ver cómo, aunque ya no me dejan hablar aquí, la juventud nos está echando a todos. Me van a hacer un ERTE cualquier día y si me descuido un ERTE, Polvorinos ya ha dicho, ¿quieres entregar de casa? Esto es así, Albiac, vienen así. No, no, yo encantado. Respetan sus camas. Pero, por supuesto, ahora mi obligación es quedar ese día por la tarde-noche, a partir de las 8 o las 9, a ver qué resultado y qué valoración. Porque es verdad que el resultado de Madrid es importante para frenar a la izquierda y es muy importante para la recomposición de la derecha. Importantísimo. A eso me refería. Pero bueno, lo fundamental. A ver, Naya, ¿qué le podemos recetar del corte inglés a esta...? Es que, claro, me hace gracia porque lo de la mamédica es que realmente es bochornoso. O sea, antes comentábamos nuestras madres, maestras, antes, después de la guerra, trabajando, teniendo hijos, nunca andaban quejándose ni diciendo, es que yo soy madre o es que yo soy... Pero alguien se cree, de verdad. Yo estuve 20 años en el mundo de la construcción en una caseta de obra, porque hacía de jefa de obra. Ya abría 20 obras a la mañana, me hacía un turno, iba abriendo las obras de caseta en caseta. Por eso me conozco todos los bares de Madrid, claro, la gente se sorprende. ¿Por qué te conocen los bares? Porque había un momento que ya estaba congelada y me iba a los bares, efectivamente. O sea, el sol y sombra no tiene secretos para Rocío Monasterio. Y en Polonia también igual. Bueno, el caso, la gente y los que trabajamos en el mundo real, no estamos por ahí lloriqueando diciendo, yo soy madre de cuatro y madre de... No, que no, que estamos a sacar todos los días el... pues a currar, ¿no? Y vienen estos de la izquierda ahora lloriqueando diciendo, yo soy madre y médico. Que no hace falta que me lo digas una vez más. Que hay miles como tú trabajando todos los días. Que, por cierto, el martes van a tener los niños en casa teniendo que ir a trabajar a ver cómo lo hacen para votar. Que esa es otra. Pero esta izquierda y estos que nos hablan del género y que están dedicados a la... Como dice Gabilondo, que igualdad de consejeros y consejeras. Pero oye, ¿y si yo quiero tener todo mujeres en el gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Qué pasa? No puedo, no puedo. Me toca... se tienen que autodeterminar para que nos dejen. Entonces, es el falso empoderamiento. Es querer protegernos a las mujeres como si fuéramos débiles. Que no nos hace falta la protección de un Pablo Iglesias de estos. Que luego son unos cobardes. Mira cómo salen con la cabeza agacha de un plato.